Miguel Torrecilla ha dado una rueda de prensa en la que ha planificado un poco cómo será el Real Sporting de cara a la próxima temporada. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a vuestra casa y en definitiva a la casa de la Liga 1, 2, 3. Lo primero que hay que seguir con mis servicios, tengo que pedir que aquí abajo muy rapidito te suscribas al canal, no cuesta nada, es un momentillo. Y además también actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y te pongo también por aquí mis redes sociales, arroba798, tanto en Twitter como en Instagram, por si quieres seguir más de cerca mi día a día, ver lo que pongo en las historias sobre el canal. Y demás, Miguel Torrecilla, director deportivo del Real Sporting de Gijón, ha dado una rueda de prensa esta mañana en el Molinón Enrique Castroquini, en la que ha explicado un poco y ha asumido responsabilidades en torno a no haber conseguido el objetivo que tenía el Real Sporting de esta temporada, que no era otro que el del ascenso a primera división. Y además ha comentado un poco cómo planificará la temporada de cara al próximo año en el Real Sporting de Gijón. Quién subirá al Sporting B, quién vendrá fichado, si seguirán los tedidos y demás. Así que voy a comentarlo ahora un poquitillo. Rubén Baraja y su cuerpo técnico seguirán el Real Sporting de Gijón la próxima temporada, Torrecilla lo ha confirmado en sala de prensa. Así que el hombre que devolvió la ilusión a Gijón, pero no consiguió acabar bien la temporada, es decir, Rubén Baraja, continuará en la disciplina rojiblanca la próxima temporada, el próximo curso, con el objetivo de ascender a primera división. Parece muy complicado que se consiga llegar a un acuerdo con el Málaga Club de Fútbol para conseguir que los dos sigan el Real Sporting de Gijón. Miguel Torrecilla ha comentado que son prácticamente insalvables las diferencias entre el Málaga y el Sporting económicamente. Así que Michael Santos y Gijón es muy improbable que sigan, si sigan es un milagro. Así que esa es la situación de Michael Santos y de Gijón. Por otra parte tenemos el caso de Bergantinos que tiene 10 días desde hoy para decidir su futuro si es el Deportivo de la Coruña o el Real Sporting de Gijón y luego están los casos de Guitián y de Jordi Calavera que no ha querido comentar tampoco mucho sobre lo que hará en esos casos. Se ha dicho que no va a dar pistas en torno a los cedidos y las posibles ofertas que pueda realizar. Así que poco se sabe de los cedidos a excepción de Johnny y de Santos que no seguirán prácticamente 95% de posibilidades de que no sigan y de Bergantinos que tiene 10 días para decidir su futuro. Del Sporting ve subirán al primer equipo Juan Rodríguez, Traver, Isma Cerro y Cristian Salvador también seguirán con disciplina al primer equipo. Dani Martín y Nacho Méndez ya alternarán entre primer equipo y filial Pedro Díaz y Cordero no seguirán el Real Sporting de Gijón ni subirán obviamente al primer equipo. Callarga, Claudio y Víctor Ruiz que terminan contrato con el club y se ha decidido que no subirán al primer equipo y que no seguirán en la disciplina roja y blanca. Así que esas son las caras que subirán al Real Sporting de Gijón después de un añazo del Sporting ve de José Alberto. Moigómez seguirá en el Huesca la próxima temporada, se ha llegado a un acuerdo con el conjunto ostense y no volverá al Real Sporting de Gijón. Estado por concluido el contrato de Álex López que no continuará en el conjunto rojiblanco, tenía la opción de extender su contrato una temporada más pero el club ha decidido que no continúe en la disciplina rojiblanca y han descartado al futbolista, han prescindido de sus servicios por lo tanto no continuará la próxima temporada en Gijón y tendrá que buscar una solución a su futuro. Vuelven tras sesión Babin y Rachid que en principio se incorporarán el día 9 a la disciplina del club y de momento se cuenta con ellos para trabajar, ya veremos lo que pasa en el verano pero de momento Babin y Rachid vuelven al Real Sporting de Gijón con toda normalidad. Pues este es un poco el plan que tiene Miguel Torrecilla para el Real Sporting de Gijón de la temporada 2018-2019 con jugadores del B, con caras nuevas que han hecho una grandísima temporada este año con algún fichaje que llegará durante el mercado y manteniendo futbolistas que han estado este año en el equipo rojiblanco como Sergio Álvarez, como Alex Pérez, como Barba, a no ser que venga alguna oferta, como Mariño, etc. O sea, intentar mantener esos futbolistas no se podrá mantener a Johnny y a Michael Santos al 95% de posibilidades como he dicho antes, algún que otro descarte y aprovechar las posibilidades que ofrezca el mercado de fichajes. Así que este será un poco, por lo que ha dicho, Miguel Torrecilla, el Real Sporting en el que se moverá Rubén Baraja la próxima temporada. Será el líder, será el encargado de liderar el proyecto hacia el ascenso a primera división con un equipo plagado de guajes otra vez y de alguna que otra incorporación manteniendo jugadores de esta temporada. Esto ha sido todo por este vídeo. Lo que tengo que pedir ahora es que si has llegado hasta aquí pues me dejes un buen like abajo al vídeo, te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo de los que voy escuchando cada día.